La respuesta a la trivia Nexus, aproximadamente cuántas personas serán adultas mayores a partir de este año es 309 mil. Continúen con más de Nexus. Gracias por acompañarnos. Hoy estaremos hablando de temas laborales y de pensiones para personas con discapacidad de adulto mayor. Eso hablaremos con el economista Juan Diego Trejos. Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Nexus. Con mucho gusto. Juan Diego, pero antes de empezar esta entrevista, vamos a presentar un reportaje que nuestro compañero Jorge Calderón nos preparó sobre un señor que se llama Rodrigo, quien fue víctima de la crisis económica el año pasado. Rodrigo se levantaba todos los días temprano para llegar a su trabajo. Se desempeñaba como conserje en la empresa Temporalidades, propiedad de la Iglesia Católica. La vida de Riguito, como lo conocen sus amistades, dio un vuelco cuando fue despedido. Como a 12 o 15, sí, yo creo que eran más de 12 o 15. Los reunieron en la casa del soispal y ahí los llevaron a un segundo piso. Es por falta de presupuesto, le dijeron. Y así, sin mayor explicación, Rodrigo perdió su salario, con el que velaba por su hermana y madre. Ya cuando salí de ahí, sí ya me sentí más mal. ¿Qué pasaba por su mente en esos momentos? A Rodrigo le faltaban años y ocho meses para pensionarse. Sus antiguos patronos le ofrecieron las cuotas pendientes para obtener su pensión, pero la ayuda nunca llegó. Rodrigo no tuvo otra opción más que pedir la pensión por invalidez. Y ahora con la pensión, como ya no tengo que pagar pases, ni pagar taxi, ni nada. Me la juego bien, así. Muchos costarricenses en situaciones vulnerables perdieron su trabajo por la crisis económica. La tasa de desempleo pasó de 4,6 en 2008 a la cifra récord de 7,8 en 2009. Para Nexos, Jorge Calderón. Gracias. Gracias.